Arruza la voz y eres la víctima engañada de esos malditos malandriles de la trazo Y si depende que esas bestias anden sueltas, hay una selva y solo tú tienes la llave Usa la plancha, el grapeador o lo que sea y dale tu voz por ahí ¡Dios, Dios mío! ¡Pero me traigas más! Y luego dice que ¿por qué se pierden los hombres si son ustedes las que nos empujan a la perdición? ¿Dónde están? Pues claro que me lo dirás ¿Dónde están? En el horno de la cocina Ah, en el horno de la cocina ¿Y cuánto hay mujer? No me vaya a mentir ¿Cuánto? 300 mil pesitos ¿300 mil pesitos? ¿No tienes más? ¿En serio? ¡Que no! ¡Que te juro para tu madre! ¡Por mi madre mundial! ¡Si te juro por la mía no me lo vas a creer! ¡Si te juro por la mía no me lo vas a creer! ¡Si te juro por la mía no me lo vas a creer! ¡Y dos veces mamita! ¡Y es que si quererte llegar a hacer lo que se te da la gana, pues no! Yo soy muy macho para dejármela ganar de cualquier descendiente de Eva La mujer nació para callar Obedecerme y servirle al hombre que para eso nació después que nosotros ¿O no? ¿Qué? ¡Qué durita! ¡Que la joda! ¡Hay que ahorrar! ¡Hay que ahorrar! ¡Hay que ahorrar! ¡Para dos y cinco madres cochinos días que vive uno! ¡Pero si va a ir esos dos días a su verte enferma! ¡Ay pues me muero! ¡Me muero! Y muy a gusto habiendo gozado y vivido en esta vida Porque bastante he trabajado ¡Trabajando! ¡Ay! 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 Creo que intervinencia esa si no respondo Si no trabajo es porque no se me da la gana O porque no tengo tiempo Además En el matrimonio conviene que uno de los dos se esté descansando Pues si es el caso de este pechito, pues mucho mejor Además que ¿Qué? Yo te pregunto ¿cuándo trabajar? ¡No! 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 ¡No le falto! ¡No le falto! ¡No señora! ¡Mientras tanto! ¡Trabaja! ¡Trabaja! ¡Que cuando te canses! ¡Trabajaré yo! ¡Ah! ¡Mientras tanto! ¡Déjame que yo descanse! ¡Y que me relaja! ¡Pues si! ¡Pues si! ¡Pero relajate todo lo que tu quieras! ¡Pero! ¡Pues si! ¡Pues si! ¿Quién quiere que vaya yo o qué? ¡Ah! ¡Pues si! 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 Lo que pasa es que yo quiero que! ¡Cuando me vayas a pegar! Pues por lo menos no me pegue así en la cabeza Sí. Que plegas, que plegas y me dejas Y me dejas tu ruleta todo el día o no 365 Todo el día! Eso no es nada. ¡cketоль! ¡está bien! La próxima que yo te vaya a pegar esos puñitos y esas patalitas Como bolestinos que yo no les pego Si, los tengo del estomago ¡ah! Tienes mas carnecita ¡Nos sí! si no se puede vengan venga piquito piquito la manzana yo recogí, yo no les veo hoy ¿se va? ¿no se me devore el dos? un día cero va como parado que se repita tu cuidadito porque será uno tan sensible siempre se ha el primero que pegue no debería ser así y ahora que se le quedó ¿quién es? Cayetano vas a Cayetano está abierto ¿cómo es el que quitó? ¿cómo es el que quitó? ¿cómo es el que quitó? ¡ah! ¿qué ha hecho? ¿qué ha hecho? ¿he echado uno? ¿es un tramo? sí, sí hace rato que no me he echado un dolor eso ¿qué? un tramo ah, yo pensé que otra cosa porque eso ¿y tu mujer? ¿mi mujer? mi mujer está buenísima Cayetano mejor que nunca ¿por qué? ¿y la tuya dónde está? ahí la misma de siempre ¿será que la patro se demora? ¿o qué? no, no se demora ¿usted tiene alguna cita con ella? ¿o qué? entonces para saludarla ¿no? no, no, no bajó la carnicería allá de la iglesia apláceme acá amigo ¿y qué? ¿un zaparracho? ¿y qué? pequeñeces pequeñeces está llenando casi nada fue rápido como todo no, no, no solamente la parte de la pelleja la parte de la fuerza porque te arriesgó ¡túy terrible! ¡túy terrible! ¡ay, madre! ¡qué suerte la que tienes! ¿por qué? pues por la mujer que te ha tocado ay, Cayetano mi mujer es como todas de pronto ella es un poco un poco más guapa sí un poco más sexy pero igual que todas todas son igual de bruta todas tienen el mismo contenido ¿no? ¿ok? como se ve que no conoces a las hombres que hubieras dado con una mujer que volaría en cuanto hubieras querido levantar de la mano sartenes que me apagaron tu cabeza ay, tampoco no exagere no lo digo por experiencia hombre me han costado todas las cosas sartenes luchadas platos ¿eh? no tuviste la suerte de encontrar una mujer que es que es como todo tan ejerito y por eso has podido conservar los pantalones en cambio yo en cambio yo me los quité la primera noche cuando me me casé y cuando me desperté ya los tenía puesto mi mujer hasta el día de hoy lo que tú no sabes es como tratar a las mujeres cayetano tal lo que tú no sabes es como poder ser ella mira por ejemplo a los ocho días a los ocho días de casado yo porque llegué un poquito tarde en cinco minuticos tuve que amanecer en el palco de mi casa con la perrita de una parte con perra de casa si me quiero yo y esto ella lo sigue haciendo constantemente constantemente yo soy mamado y me imagino que la única que lo lame porque no lo lame nadie más yo lo que digo es que tú no tienes carácter me parece que usted no fuera el hombre de la casa el de los pantalones el de la fuerza ¿qué pasa con ese carácter? eso no lo consiento que me lo digas porque a mí me pones delante de un hombre ¿y qué? ¿qué? pero con una mujer ¿cómo? a mí me tocó una mujer muy brava la unante está perdida raca y me hubiera puesto a apoyar entre un millón de mujeres mínimo me sacó una taburanaje así estoy de bala por eso me dimitró los hombres llevados a la que perder en la reacción ya eso sí tiene toda la razón capitano todas las razones sí por ejemplo por ejemplo si es un hombre que le pega a una mujer ¡ay! no pues tan berraco tan macho pegándole a una hembra a una mujer a una niña y así debería ser cabecano que no es el hombre el de la fuerza el que se tiene que dejar en un pleno ¿ah sí? sí señor no y si le va a mujer la que le pega a uno ¿ah? ahí está ¡ay patinatina! ¡ay mariquita! ya habría que lo dices el hombre en una relación es el sexo débil las mujeres matan ya no señor yo lo que digo y repito es que tú no tienes carácter cabecano yo sí quisiera estar dos noches con tu mujer no 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 pero la cuestión de quién es lo que manda los pantalones en la casa y quién es el que da la plata pues te advierto que ella no se va a quedar quieta señor y que papá le voy a enseñar cómo es que se trata una mujer sí señor páreseme acá ¿te acuerda cuando nos íbamos para el parque y practicábamos dos otras cosas dos 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 ¡No! ¡No!